¿Qué es la defensoría pública? Los que nos estamos jugando todos los días Alguien se ha acercado a preguntarle al comandante de la zona 8 ¿Qué ha pasado con los policías? Si pueden visitarles o no en el hospital de la policía nacional Me pregunto Y les pregunto a ustedes Y a través de ustedes les hacemos un llamado ¿O hay que tener alguna membresía especial con derechos humanos? Que solo para un bloque sí y para otros no Esa es la consulta que yo les hago hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!